Vivir en el mundo con una ilusión Es loca la esperanza, sufre el corazón Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname, si te he ofendido Perdóname, ten compasión Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname, si te he ofendido Perdóname, ten compasión Mi vida es tu vida, amor de los dos Perdóname, ten compasión Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname, ten compasión Perdóname, ten compasión Perdóname, ten compasión Perdóname, ten compasión